Sí, no, 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 hubiera visto su cara. Oye, Alejandra, una pregunta, sí, sabemos que tenemos que hablar de lipstick, pero una pregunta, yo una vez te vi a ti montando un avión, y tú dijiste, a mí no me importa ir adelante o atrás, yo lo que quiero es llegar a la Ciudad de México, eso te quedó muy sencillo, ¿por qué ahora, por ejemplo, en American Airlines, nada más que te sientan adelante, mi amor? Ay, pues porque es como mi familia, yo. ¿Tienes algo que ver con American? Me están apoyando para esta gran gira que voy a empezar en julio. Ya, ya, ya. Yo también Miller Lite, porque ahora estoy muy light, muy flaky top. Uy, estás muy light. Oye, y una cosa, a propósito, si le acercan a la cámara, porque ella quiere explicarles a ustedes que eso no es que esté sudada, es un nuevo look, ¿verdad? ¿Qué look es, mi amor? Shimmery. Lo que pasa es que me brilla y piensan que me está sudando todo, pero no. Déjame quitar la cara feta. No, ya me está sudando algo. Quité la cara feta esa mía para que te vean a ti bonita, mi amor. Entonces tratamos de estar más jóvenes, más, no sé, iluminados ahí de la cara. Pero a veces parece sudor. Oye, y de cuerpo estás espectacular. El pómulo es natural. ¿Pómulos naturales? Sí, sí. ¿Todo es natural? La placura tampoco. A ver, parece. Talla 12 de niña. Chéquenme esto, por favor. Chéquenme, chéquenme. Chéquenme. Sí se mueven, ¿verdad? Oye, y abajo, divino todo, maravilloso todo. Todavía, todavía está en su lugar. Me da gusto, ¿no? Porque uno hace ejercicio. Mi mamá me ha enseñado a conservarme, a ponerme mis cremitas. Pero también el rock and roll es el rock and roll, ¿eh? Sí, pero el rock and roll, hablando de su mamá, le contábamos que habíamos visitado la casa de su mamá de doña Silvia Pinal. Esto es una tradición que continúa, la leyenda continúa, y le explicaba qué linda la casa. Y me dice, de esa casa, de esa ventanita que tuviste a la entrada, ¿me escapaba? Yo me escapaba. ¿De noche? Sí, porque mi mamá me decía, a las 12 vuelves, y a las 12 es cuando abren la música, y te decía yo, ¿cómo, mamá? Pues llegaba, ya llegué, y me salía por una ventanita pequeñita, así, y yo decía, ¿cómo caería yo por ahí? Pero es menudita y atrevidita. Sí, yo es como escapista. Escapista, qué linda palabra. Sí, mis amigos, es una charla simpática, amena con nada menos que la Alejandra, la Guzmán. Te mando un beso a Esteban. Esteban, que antes te modificaba. Tus cochinadatas, las que me dices, es fuerte su personalidad. A ti sí te quiere. Sí. A ti sí te quiere, y ahora cuéntame, ahora cuéntame de Lipstick, mis amigos, Lipstick. A la Lipstick. Lipstick es un disco con rock electrónico, pero también tiene su parte sensible, y hablo de cosas, y experiencias, y sentimientos muy adentro, ¿no? Muy seria, muy profundo. Sí, hay un blues que se llama Tengo Derecho a Estar Mal, que escribí con mi dolor y que lo oyes, y ¡ay! Pero la... ¿Qué dolor, qué dolor, Alejandra? Ay, mucho dolor. ¿Has sufrido? Pasé por muchas cosas, pasé por muchas cosas, por ver la televisión y creerme toda la historia. Me iba a casar y no me casé, perdí un bebito, y me deprimí muchísimo. Pero naciste, naciste... Pero fue más depresión que otra cosa, ¿no? Pero tú... Y me ayudó eso, a escribir, 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 a sacar todo. En lugar de reprimirlo, lo saqué. Y ahí está en el... Y se puede aprender de eso también. Pues sí, porque, por ejemplo, hay una canción que se llama Creo en mí, que es muy positiva. Y ahora, eso es lo que proyecto, que creo en mí, que estoy... Que estoy encontrando cosas para sentirme bien, para eso, para mí. ¿En algún momento perdiste lo que se llama... Credibilidad. La credibilidad contigo, tu seguridad, tu confianza? Es que después de tanto repretransante que me ha expuesto aquí en el ambiente, ya no crees ni en tu sombra y te das cuenta de que a veces es muy fuerte, muy amarillista todo. Y llegan a dolerte las cosas. En otras palabras, la ven siempre contenta, alegre. Sí, sí. Five Hours, como dicen los americanos, electrizante, pero también la procesión va por dentro. Y mucho más de Alejandra, cuando regresemos más adelante, aquí cotorreando. No se lo pierdan. Llamen a todo el mundo. Vamos a cotorrear. Vamos a cotorrear. Llamen a todo el mundo y díganle que pongan telemundo, que pongan cotorreando, que Alejandra está con nosotros en vivo aquí desde Miami Beach, contándonos todos. Ahora volvemos con... Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó, Alejandra? ¿Cómo estás? Te mando un beso retozón. Bueno, está viendo Alejandra.